Hola, buenas tardes. Soy Ana de Ibai, en Málaga, y vamos a hablar hoy de cómo hacer un ejercicio para reforzar el suelo pélvico con el fítbol. Muy recomendado para aquellas mujeres que acaban de estar a luz y para prevenir problemas de construcción de la orina. Es sencillo como colocamos la pelota, el fítbol, entre nuestras piernas, hasta asegurarnos de que está bien controlada. Colocamos las manos atrás, nos sentimos cómodos, tomamos aire y con fuerza, mientras apretamos todo lo que podamos el fítbol. Una vez que no podamos apretar más, comenzamos a exhalar muy despacio. Lo importante es el control desde tu powerhouse, el centro de tu cuerpo. Inhalas fuerte, 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 apretando, y conforme exhalas, apretando el ombligo, sueltas muy despacio. Si quieres añadir un poquito más de dificultad, simplemente tienes que tumbarte, colocar la pelota entre tus piernas, y exactamente igual, manos en el suelo, tomas aire con fuerza, aprietas hasta no poder más, y conforme exhalas, apretando tu ombligo, sueltas muy despacio. Y esto es todo. Realizando este ejercicio un minutillo cada día, o tres veces en semana, para conseguir reforzar, tú se lo puedes contar. Nos vemos en el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!